No sé, es una cosa la violanza que te despierta en ti. A mí por lo menos me ha despertado en mí, algo que yo no sabía que yo eso. Y me gusta, me gusta, estoy toda la semana y digo, uy, el miércoles, el miércoles, ya estoy contenta de que eso. Y luego lo bien que nos hace, pues para nosotros, aunque nos duele la rodilla, nos duele la cadera. Yo tengo prótesis de las dos caderas y no sé, como estoy siempre así, parece que estoy en grisada. Y aquí pues no, me revivo, yo aquí revivo. Llego a casa, me animada, algo me nace en mí, de ánimo, no sé, estoy contenta, pero nada más. En principio que no quería dar miedo al doctor, digo, y eso no vale para nada, pero según va los próximos días, y llevo un poco, porque llevo desde febrero. Sí. Pero cada día en sentimientos y en físicamente en todo. A mí me ha ido muy bien. Llevo desde el mes de abril, nada más. Bueno, los primeros días no venía porque no entendía lo que era vía o danza. Yo creí que era un baile, para allá, para acá, moviéndose, y bueno, de otra manera de lo que es. Y entonces pues estuve una semana, pero ya dije un día, bueno, me dijeron una compañera que yo, no, no, que es moverse, para allá y para acá. Y desde entonces vengo. Y la verdad lo que dicen las compañeras es, vamos, a mí me va extraordinariamente. Y salgo con otra, con otra, no sé, otra paz en el cuerpo. Sí, salgo con otra paz en el cuerpo. Y bueno, y muy contenta de estar aquí, y bueno, que me va bien, porque claro, yo como tengo también la enfermedad de los huesos, no me doy a mover mucho. Y entonces pues no he faltado, si falto es porque tengo algo por medio, si no, no, vengo, seguro. Violancia. Ya lo dice la palabra, vida. ¿Qué es vida? Pues la vida tiene mucho contenido, y aquí lo hemos conseguido, con el grupo de personas que no conocía. A mí me cuesta mucho hablar porque no respiro bien, pero bueno. La biodanza es una paz interior, que no sabía yo lo que era la biodanza hasta venir aquí. Y me encuentro con, bueno, yo tenía un problema, pero aquí parece que lo reparte, porque cada uno tiene el suyo, tiene su mochila cuesta. Y claro, unas con otras parece que no, pero se lleva mejor. Es una cosa que no, que siempre debíamos de hacer. Estoy muy contenta, y gracias a todas. Nada más. Gracias. 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 Gracias.